Este lunes, integrantes del movimiento Somos Más que 53 se manifestaron a las afueras de la coordinación sindical con lonas y cartulinas, teniendo como objetivo alzar la voz y exigir a las autoridades el pago de distintas prestaciones que por ley les corresponde y hasta el momento no han sido liquidadas. Entre sus exigencias destacan reanudación del pago por jubilación, el reconocimiento de la homologación a los jubilados del 2012, el regreso del Fondo de Ahorro de Prevención Social y el Fondo de Vivienda. Estamos exigiéndole al sindicato que encabece nuestras demandas. ¿Cuáles son? Bueno, pues hace tiempo que se lo venimos recalcando ustedes, una vez más lo hacemos, el fondo de vivienda que nos han robado. Ahorita alrededor de más de 6 millones de pesos van acumulados, que tenemos nosotros más de 9 mil trabajadores jubilados y pensionados que nos robaron. ¿Nos robaron quiénes? Pues los líderes sindicales, en contubernio con el gobierno del Estado, porque no se mandan solos. Aquí estamos pidiendo que nos restablezcan nuestros derechos, no estamos exigiendo otra cosa más que lo que nos corresponde. Constitucionalmente, eso es todo lo que estamos exigiéndole a las autoridades y al sindicato propio también. Teodosio Fausto García, representante del movimiento, señaló que ellos están en contra del magno paro laboral que se está realizando en instituciones educativas en todo el Estado. Ese paro, por supuesto que nosotros no lo aprobamos, porque es una vil mentira. Es una muestra de que él quiere demostrar al gobierno que puede Daniel Amador. Hoy muchos maestros quisieron trabajar, tenemos información, mas sin embargo no los dejaron. Los directores están manipulados por los supervisores y los supervisores por la representación sindical. Agregó que han tenido acercamiento con distintas autoridades, sin embargo, no se ha resuelto nada favorable. Esperan que el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, pueda atenderlos para plantear las inconformidades que afectan al movimiento. El representante destacó que la manifestación continuará hasta ser escuchados y atendidos por las autoridades pertinentes. Esta, hasta que el cuerpo aguante el día de hoy. No podemos aguantar, nosotros no estamos en condiciones físicas para aguantar días en una, nos morimos aquí. No tenemos dinero para contratar carpas, no tenemos dinero, somos jubilados y somos maestros que trabajamos frente a grupo durante nuestra vida laboral, no como los líderes sindicales que viven en la primavera, por decirte algo. Si tuviéramos dinero no estuviéramos aquí. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. ¡Gracias!